Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Insibume, informamos las condiciones del tiempo meteorológico para el fin de semana, viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de noviembre de 2024. Como se puede observar en la imagen satelital de Canal Visible, existen nublados parciales sobre la mayor parte del territorio nacional, pocas nubes sobre poca costa. Estas condiciones podrían prevalecer durante el día. En el monitoreo de fenómenos meteorológicos, observamos que ya pasó la onda del este número 30 de la temporada, el cual ha dejado inestabilidad y humedad en el territorio nacional. En el mapa de pronósticos de acumulados de lluvia, hacia el día de hoy se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica en la mayor parte del país. Los mayores acumulados se esperan sobre franja transversal del norte y Caribe, y así el fin de semana se esperan algunas lluvias locales sobre las regiones del norte, así como Boca Costa y Pacífico. En el monitoreo de ciclones tropicales, podemos observar que en el Pacífico existe un sistema de baja presión que está muy alejado del territorio nacional, el cual no representa peligro para Guatemala. En el lado del Atlántico, existen dos sistemas de baja presión con baja probabilidad de convertirse en ciclón tropical. Se estará informando sobre la evolución de este sistema. ¡Gracias!